Bien, gracias a Dios. Acá estamos dispuestos con todo el equipo para sumarnos en esta jornada tan particular a nivel nacional, todos contra la violencia de género o lo que es, mejor decir, a favor de la vida. Claro, y te viniste de negro hoy. También, por supuesto. Acá las mujeres del equipo, todas de negro vinieron. Ah, yo soy la única de su ubicada. Ah, bueno. Hasta Nelly vino de negro, mirá, por eso te digo todo. Nuestra productora que no se ve vino de negro por las dudas. Por las dudas. Qué sé yo, es así ella. Che, ¿cómo anda la barra? ¿Todo bien? Él también vino de negro abajo, eh. Y sí, nosotros venimos siempre de negro. Sí, claro. No hay forma. Ahí no hay vuelta. No hay vuelta. No hay vuelta, le dijo el que estaba durmiendo arriba del muro. Vamos a aprovechar esta valiosa incorporación que tiene Radio Provincia del Chaco a tantas familias, a tantas casas, a tantos espacios, para, bueno, también sumarnos a la convocatoria, invitar a todos aquellos que quieran marchar ya mismo, en apenas minutos, va a surgir la manifestación desde el mástil, en Plaza 25 de Mayo, esto sería sobre el 9 de julio. Sobre el 9 de julio. La convocatoria ya está hecha a las 9 de la mañana, es decir, la concentración ya se está produciendo en este mismo momento, saldrán, imagino yo, en 10 o 15 minutos a girar por Plaza 25 de Mayo. No, mi amiga Claudia Araujo ya anoche me mandaba fotos de la vigilia de muchísima gente que se acercó o se sumó, y que me parece correcto, digamos, y que en este caso, como decíamos al principio del programa con María Luján, tiene que primar el sentido común, porque había mucha preocupación entre las mujeres trabajadoras, en todos los órdenes, respecto a si podían salir o no de su trabajo, si no iba a haber, escuchá, lo correcto es, en este momento, frente a estas circunstancias por las que está atravesando el país, donde necesariamente hay que visualizar el problema, porque hay que exteriorizar esta situación, no lo podemos acotar a un ámbito solamente ponerle legislativo o del Poder Ejecutivo, creo que es responsabilidad de todos ponerle freno, darle un coto a esta situación de violencia que se da en el país, principalmente por los indicadores, por el cuadro de violencia en sí que se ve, y que de alguna forma algo, en este caso el Estado, no se puede desentender absolutamente en nada. Y yo creo que las chicas con muy buen tino han asumido ese compromiso, y estamos con ellas acompañándola para que esto finalmente se plasme en algún instrumento, no sé, en algo que permita de alguna forma llevar ese respeto a los derechos de la mujer en su conjunto, y que ponga freno a esta situación que no da para más. Es así, además también... Fíjense incluso que ayer se dio una situación con el fútbol, fue agredida una juez de línea, un partido de ascenso, un jugador del Deportivo Merlo agredió por la espalda a la jueza de línea, que era María Eugenia Rocco, que después del partido presentó la denuncia. Es así, acompañada por otro de los jueces de línea también, y lo que piden es la inhabilitación por 10 años de este jugador, un joven de 32 años. Acompañada por el árbitro principal que aparece como testigo, dice que él vio la agresión. Sí, porque además en los videos, en el recurso fílmico, no se ve tan bien ese problema. No, no se ve tan bien. Pero, bueno, tanto así que este señor, el juez de línea que la acompañó, consta en la denuncia formal. Se ha presentado como testigo y, bueno, lo que piden es que no juegue más al fútbol durante 10 años. Son, digo, más... Y fin de la carrera, tiene 32, fin de la carrera. Final de la carrera, ¿no? Y más allá de... Pero, bueno, negro, ¿sabés lo que pasa? Yo te digo, yo jugué al rugby durante mucho tiempo y prácticamente la regla de oro es, vos te equivocás, 90 años no jugás. Sí, exactamente. ¿Es así? Sí, es así. ¿Está? O sea, en realidad, a ver cómo te decía el negro coronel, sentate arriba de una barra de hielo y jugá. Está, y bueno, en el fútbol tiene que ser exactamente lo mismo. Y más, teniendo en cuenta que ahora, con esta incorporación de mujeres, para mejorar un poco la cuestión o la calidad del referato o del espectáculo, lo que le voy a decir, tiene que haber una regla de oro. Y que a los muchachos le tiene que caer el chip, ¿viste? Porque es así. Es así. Además, creo que la herramienta, esto es una acotación muy subjetiva, ¿no? Pero creo que la primera y mejor herramienta para erradicar, o al menos contribuir a erradicar la violencia de género, es la autoestima. Mujeres fuertes, mujeres que sean conscientes de lo que valen y de lo que pueden ofrecer a la sociedad, que consten con herramientas, mujeres que además tengan independencia económica, mujeres que estén contenidas por su grupo familiar para poder criar solas a sus hijos. Digo, estas mujeres fortalecidas difícilmente sean víctimas de violencia de género, porque intervienen muchos factores. La dependencia económica y la culpa son dos de los grandes condicionantes que contribuyen a que una persona sea violentada. Y lo más grave a veces es, no lo físico, ¿no? Porque te dan un golpe y se nota. Y te vas a hacer una exposición y te sacan una foto y toma curso la denuncia policial. El tema es cuando te maltratan, te dicen cosas feas, te menosprecian, no te ayudan en tus proyectos, te cuentan cómo te ves físicamente cuando vos todos los días te ves frente a un espejo y sabés perfectamente si sos gorda, si sos alta, si sos baja, y si esto acaso fuera importante como para ser una buena persona. Entonces digo, una persona valorada, una persona fuerte, difícilmente sea víctima de violencia. Y si lo sos, tenés más herramientas para salir de ese círculo. Claro, claro. Entonces creo que también hay que apuntar a otro lugar en la sociedad, más allá de condenar al que lastima, que también es una persona que está lastimada, una persona sana, una persona feliz, no lastima a otra. Pero digo, tenemos que generar espacios donde las mujeres verdaderamente estemos fortalecidas. Sí, igual de todas maneras, nuestra sociedad también se ha metido con mujeres fortalecidas, digamos. O sea, en caso de violaciones, en caso... Pero sabés cómo salir. Sí, sí, sin lugar a dudas. Pero el problema no es salir, el problema es no entrar. Claro. En este caso... Pero el primer paso somos nosotras fuertes. Sí, sin lugar a dudas. Si yo te creo que me digas, mirá, Ivana, no servís para nada, y quizás sea yo la primera que me empiece a boicotear. Claro, no, eso sin lugar a dudas. Eso sin lugar a dudas. Seguro. Pero también nosotros tenemos que ponerlo nuestro, porque, a ver, esto es histórico, no tiene que ver con hace 20 minutos. Pero evidentemente, tratando que el cambio... Esto es cultural, esto está clarísimo. Tratando que el cambio venga de los demás, no nos fue muy bien, digamos. Las estadísticas son sangrientes. No, 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 no. Pero aparte, ¿sabés cuál es el problema también, Iba? El hecho de que tengas personas, mujeres concretamente, que de alguna forma avalen eso que recién decías, ¿no? El hecho de estar ocupando algún momento mediático en los medios de comunicación, dando la posibilidad de que se defenestre la figura de otra mujer. Y estoy hablando concretamente de la cantidad de veces que se ha defenestrado a una figura, en este caso de carácter presidencial, siendo mujer, donde ha tenido los elementos calificativos que te imagines, y que como son promovidos por gente que está, no sé, quizás en otro eslabón de la humanidad, todo vale. Ahora, cuando la pelota vuelve, es imposible. Por eso digo, es toda una cuestión cultural. Cultural, sin lugar a dudas. Decime que Cristina Fernández de Kirchner no es fuerte, no es una mujer que tiene poder, no es una mujer que tiene un temperamento, no es una mujer preparada, y de todas maneras recibió de todos lados. Pero vos podés recibir... Inclusive de los medios de comunicación. No podés recibir lo que a la gente se le ocurra. Imaginate si la vida de uno depende de lo que los demás te dan. Te pueden dar cosas buenas, pero también la gente te puede llegar a lastimar mucho por tu grado de exposición. Pero está en uno tener la fortaleza de decir, bueno, ¿cómo canalizo esta violencia de la que estoy siendo víctima? Y salir fortalecido. La discusión no es cómo salir, la discusión es no entrar. La discusión es que las mujeres... Esos debates, digamos. La idea es que dejemos, no nosotros, sino las mujeres, que dejen de entrar en este círculo y que nos pongamos un poco coherentes. Porque la verdad... A ver, chicos, que viva el cáncer es una frase que se impuso con Eva Berte de Perón. Y esto es de años. Es terrible. ¿Y por qué? Porque el cáncer lo había matado. Entonces, de ahí para adelante, o de ahí para atrás, si querés, también hay un montón de ejemplos. Siempre tiene que ver con esto. En los reinados tampoco lo han pasado bien. En parte de la historia tampoco lo han pasado bien. Nos pasa ahora mismo. En la Biblia, chicos. En la Biblia tampoco lo han pasado bien. Entonces, a partir de ahí hay un montón de cosas. Nosotros tenemos que empezar a valorar todo. Y tenemos que empezar a concientizarnos todos. Pero básicamente nosotras. Más allá de la concientización y de la cultura que debemos adquirir y de la cultura que mamamos desde chicos y demás, hay una pata fundamental que es la justicia. Acá, en la medida que la pata judicial no sea una pata fuerte y que baje línea, evidentemente que las cosas van a seguir sucediendo. Porque más allá de que puedan servir este tipo de marchas, este tipo de manifestaciones, negro, yo recuerdo, por ejemplo, ¿cuántas marchas se hicieron en su momento por el tema de seguridad en la República Argentina? Desde el ingeniero como este que trabajaba acá en el Chaco. Bloomberg, Bloomberg. Desde Bloomberg para acá. No, de María Soledad Morales, flaco. Bueno, de María Soledad Morales. Y más atrás incluso uno va a encontrar seguramente casos emblemáticos en la Argentina que han hecho movilizar a la gente. Pero se soluciona, no. ¿Por qué? Porque esa pata judicial que en la Argentina está quebrada hace ya bastante tiempo, no se pone en movimiento. ¿Cuántas veces hablamos en los medios de prensa, por ejemplo, de la violencia en el fútbol? Y la violencia en el fútbol, que no puede ser... ¿Se soluciona? Se soluciona, no. No, el delincuente o el que delinquen o el violento de una cancha de fútbol cae preso el domingo a la tarde y el domingo a la noche está en su casa. Volvemos al problema cultural. Ahí está. Yo creo que volvemos al tema de la impunidad. Sí, también. Pero yo creo que el comportamiento nuestro es cultural. Yo recuerdo que mi abuela las educó a mis tías y a mi madre para ser amas de casa y para ser esposas. Y más de eso, no, no es un problema porque mi abuela haya sido mala, sino porque estuvo educada, sí, para ser madre, esposa y yo diría hasta sirvienta de toda la gente de la casa. Sí, pero... Era el concepto, perdón, era el concepto este de, bueno, contemos lo que sea por la familia. Pero quiero rescatar lo que acaba de decir el flaco Pibernus, porque es muy pertinente el aporte que hace. Es verdad, uno también tiene que convivir en sociedad con la sensación de que si haces las cosas mal, algo malo te va a pasar. Por ejemplo, en Estados Unidos, la ley impide que todos quienes estamos en el ejercicio de los medios de comunicación pronunciemos malas palabras o modismos que sean agresivos o denigrantes en algún sentido. Lo cual está generando, por ejemplo, mucha controversia con la campaña presidencial. Seguro. Pero digo, ¿por qué? Porque hay multas millonarias para los canales de televisión cuyos oradores infringen estas reglamentaciones. Cosa que, por ejemplo, en la televisión argentina no pasa. En la televisión argentina uno dice lo que se le ocurre y ni siquiera hay condena social. Entonces, digo, así también, respecto de lo que dice el flaco Pibernus, la justicia debe estar como más presente. Y no solo con la aplicación de las sanciones, también con los tiempos de ejecución de las sanciones, que son terribles. Entonces, digo, es verdad lo que pasa. Podemos cambiar nosotros, podemos hacer marchas, empezar a tratarnos mejor, empezar a entender. Pero si no hay una justicia que regule lo que se está haciendo mal, uno no tiene la necesidad de hacerlo bien. Sí, de todas maneras hay una cuestión de respeto, chicos. Porque acá, sacando a la mujer de lado, acá entre todos, si nosotros nos respetamos, sea hombre, niño, mujer, anciana, anciano, embarazada, lo que sea, no hay ningún quilombo. Claro, pero no. Sí, todos somos buenos con la que nos controla el mejor. Todos los días, si nos tratamos bien entre todos, esto no existiría. Entonces, estamos cada vez más locos, producto de la situación económica, de la situación... Esto para mí es sociológico más que otro punto de vista. Entonces, si nosotros nos tratásemos bien entre todos, no tendríamos estas discusiones. No habrían. Ahora, el caso que vos das, la justicia que ustedes dicen, que yo entiendo, pero esto va a reducir, no va a dejar de existir. Porque en Estados Unidos se siguen diciendo malas palabras en la televisión. De hecho, no hay cuatro canales. Hay un montón de canales. Y yo veo canales donde hacen stand-up y qué sé yo, y se siguen diciendo malas palabras en televisión. Uno. Segundo, en Estados Unidos se siguen matando negros. Y la justicia en Estados Unidos es dura con ese tema. Es muy dura con ese tema. Y de todas maneras existe. Es decir, reduce la posibilidad. Nosotros somos los que tenemos que empezar a colaborar desde nosotros. Si no sabes qué, esto es siempre echarle la culpa a otro. No, pero no se trata de eso. Yo quiero nombrar dos casos puntuales. A ver. Y que tienen que ver concretamente con el fútbol. Yo recuerdo que, en cierto momento, los entretiempos en el fútbol duraban hasta media hora. La gente se quejaba, aquel que después tenía que volver a su casa en colectivo, la gente de las radios, los periodistas también se quejaban. No se resolvía. No se resolvía. No se resolvía. Reglamentaron la cuestión. Aparecés un segundo después de los 15 minutos del entretiempo al terreno de juego y el técnico afuera. ¿Sabés qué? Ahora salen todos los horarios. No, pero se redujo, Flaco. Te repito lo mismo, se redujo. Pero hay tipos que te entran después y los echan. Sí, correcto. No digamos una cosa por otra, porque si no, parece que es la única solución. Y no es así. No, no, no. Se reduce, pero se da igual. Se da de todas maneras. Antes quiero hacer otro aporte más. En realidad no es que estemos buscando quién tiene la responsabilidad, porque ni siquiera se habla de culpas. Lo que estamos haciendo, creo yo, con estos aportes es reconocer que hay factores predisponentes de una situación. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, no, la discusión no es buscar de quién es la culpa o quién tiene que solucionar. Argentina es terreno fértil. Claro, pero digo, ¿cuáles son los factores que contribuyen a que esto, en vez de solucionarse con el paso de los años, recrudesca? La justicia, vos, yo, otro caso puntual, no digo que no entran, pero fútbol de otros países se permite tomar alcohol en las tribunas y nadie hace lío. Por ahí se dan líos, es cierto lo que vos decís, negro, reduce, pero por ahí se dan líos, pero son minoritarios y vos sabés que haces lío en una cancha de otro país y vas preso y los barra bravas argentinos que acá en la cancha todos los domingos hacen líos, van a los mundiales y se portan bien. Acá en resistencia, nosotros andamos sin casco en la moto, vamos a cruzar el puente para ir a corriente y nos ponemos casco. Entonces, de algo sirve el control. Rigor, rigor. Ahora, los organismos de control en la Argentina, la mayoría, desde hace mucho tiempo que no existen o son virtuales. Además, hay hechos, sin ánimo de ser apocalíptica, hay hechos concretos que afectan nuestra vida diaria. A mí hace muy poco tiempo que tuve que cambiar toda mi rutina y mi hija y esto y lo otro, me asaltaron cuando venía al canal y la verdad es que yo estoy presa de mis miedos y la persona que lo hizo ni siquiera fue localizada por la policía. Entonces, también hay una cuestión muy real, muy verdadera. Tenemos esa sensación de que las fuerzas y en consonancia y complementación con la justicia no estarían actuando ni a la altura ni a los tiempos que necesitamos. Y volviendo al tema original, los tiempos y la forma de la justicia hacen que cuando hay violencia familiar, cuando hay violencia en un hogar, la cosa sea más preocupante porque la justicia, como vos decías, Ivana, no actúa en tiempo y forma. Claro. Vaya el procedimiento. Imagínate el tiempo que pasa hasta que te determinan una restricción de acercamiento. Claro. No, sí, olvídate. Es terrible. Y aparte, ¿qué haces con ese tipo? ¿Qué ojo? ¿Puedo ser un hombre o puedo ser una mujer? Porque para mí la violencia es violencia. Sí, sí, sí. Estoy un poco encontrada con esto de la violencia de género, ¿no? Porque también mueren hombres. Sí, es cierto. También hay mujeres que tratan mal a sus parejas. Entonces, digo, eso que te dice, che, estúpido, pará, ¿por qué no pensás en bajar de peso? ¿Por qué no te conseguís un trabajo? Eso también es violencia. Y vos te vas a un juez, otros son policías y no interpreta de lo que le estás hablando. Entonces, digo, son varios factores predisponentes. Tampoco estamos preparados, por ejemplo, para detectar todas las formas de violencia. Y hay otra violencia más grave, que es la segunda violencia en la que uno se encuentra después de haber sido violentado en su casa, que es la violencia institucional. El manoseo. Esa situación de tener que comprobar que te están lastimando, digo. Entonces, es todo un complejo, muy complejo el escenario, pero creo que está bueno que surja la inquietud, pero insisto, creo que en un momento más evolucionado de la sociedad, vamos a hablar de violencia, no de violencia de género. Es que eso es lo que, para mí el debate es ese, para mí el debate es la violencia que tenemos todos los días. Claro. Para mí eso pasa por ahí, porque a ver, todavía el argentino es machista y entiende o los medios de comunicación o quien vos quieras lo lleva por el lado de la debilidad de la mujer y qué sé yo. Pero nosotros entre los tipos somos violentos todos los días. Salís a manejar y sos violento todo el día. te estás tuteando todo el tiempo con el flaco. A ver, están amarillos y ya le estás tocando bocina para que arranque. Entonces, esto tiene que ver con el día a día, digamos, todos entre todos. Las mujeres son violentas con las mujeres, los hombres somos violentos con los hombres, las mujeres son violentas con nosotros, nosotros al revés. Entonces, por eso yo digo que me parece que es una cuestión de sumar voluntades y decir uno a uno, digamos. Estamos raros, estamos locos. Estamos totalmente locos. A mí me da una bronca cuando veo por televisión por ejemplo que hay un gol de un equipo cuando en la época que se podía ir las dos parcialidades o por ejemplo Copa Argentina que hoy iban las dos hinchadas hay un gol de un equipo y el hincha en vez de disfrutar el gol de su equipo por ejemplo uno ve hinchas de un equipo burlándose del otro, tomándose los genitales y apuntándole al del otro lado y la televisión y encima mostrándolo. Eso es para mí. Anoche, es un poco frívolo el ejemplo pero es muy real, anoche miraba el programa de Tinelli y veía, bueno, durante el certamen que se dio distintos speech venían los participantes y viene una bailarina, una mujer, una figura, una modelo. La verdad que no me acuerdo el nombre pero es la esposa de Castro, del actor. Ah, sí. ¿Cómo se llama Marita? Sabina Rojas. Sabina. Sabina Rojas, esposa, señora de Castro, el actor que vino, de Luciano Castro, que vino, él del lado del público, con toda la zaraza y qué sé yo, a apoyarla, a hacerle el aguante a su señora. Bueno, no te puedo explicar, no sé si alguien vio el programa, el grado de violencia que esa chica ejercía contra su esposo. O sea, mirá, toma para vos que vas y te rozás con cualquiera, que esto es lo otro. Y yo digo, mirá, es como que no lo percibimos porque es la mujer la que está a la defensiva del esposo. Ahora, si fuese un bailarín o un hombre o un actor el que le está diciendo eso a su esposa que vino a hacerle el aguante, detrás de, ahí sí nos ponemos, nos indignamos, qué hombre violento, qué cosa. Entonces, también tenemos que tener la capacidad de ver todas las formas de violencia. Habemos mujeres que somos violentas con las personas y uno tiene que saber ver que en realidad se trata de violencia. Por eso para mí hay un ruido que es más amplio, digamos, y que tenemos que empezar a respetarnos entre todos. Parece tan simple. Yo siempre digo, el camino más aburrido es el de la simpleza. Es el camino más aburrido, pero es el más fácil. Sí, obvio. O sea, esto en el matrimonio pasa lo mismo. Si vos venís todos los días, te portás bien, hola mi amor, llegás a tu casa, cumplís horarios, es todo mucho más simple. Es más sencillo. No tenés kilómetro, no hay peleas por nada, todo es muy... Ahora, bueno, una vida rutinaria, aburrida, un bajón, si querés. Ahora, yo prefiero eso. En mi caso, yo prefiero llegar a mi casa a todos los días, hola gordita, ¿cómo andás? Qué sé yo, llegar para acá, agarrar a la nena y arrancar y barrer y limpiar y coser y todo eso. Hay que estar atentos, hay que estar atentos porque a veces porque somos mujeres no se percibe que también somos violentas. Es eso en realidad. Por eso digo, para mí estamos todos raros, como decía el flaco, por decirlo de otra manera. Bueno, gente. Nada, tenemos que empezar a poner el trasero en hielo. En hielo. Y cambiar y exigir a quienes tengan... Estamos tan raros que ahora los hombres se sacan fotografías desnudos y las publican en las redes sociales. Lo de Ricardo Centurión no tiene nombre. ¿Cómo? ¿Quién es Ricardo Centurión? Perdón. ¿Perdón? ¿Qué dijo usted? ¿Se está violentando? No, no, es un oludo. Ah, jugaba mucho al ludo de chico. Claro. Y era uruguayo, vos, ludo. Ah, jugaba al ludo y ganaba vos. Claro, claro. Bueno, fíjate qué naturalizada está la desnudez en la mujer que cuando se desnuda un hombre es noticia. Sí, sí, pero además la barra brava de Boca lo aprieta al plantel el martes en el estacionamiento de la Bombonerita para que paren con las exposiciones sociales, en las redes sociales. En la jornada de ayer el propio Angelici en conferencia de prensa dijo, están en Boca tienen que cuidarse y al toque en Twitter salen las imágenes de Ricardo Centurión completamente desnudo. no, y el otro? Marcos Rojo el otro. El otro es Marcos Rojo. Marcos Rojo el otro es Carlitos Teve con los cumbiambas ahí, los ñangas. Sí, bueno, pero Carlitos Teve estuvo en un boliche en su día libre. Ese le inventó, ¿cómo se llama el que mostraba el boxe? Pero hay necesidad, chéve, de sacarte fotos desnudos. ¿Qué es esto? Ego extremo o qué es? Yo si tengo el lomo que tienen ellos también me sacaría. Ahora digo, ¿él lo publicó a eso? Se filtró. ¿Él lo publicó? Con este lomo no, pero si tuviese el lomo de ellos capaz que me saco un par, ¿eh? Pero insisto con la pregunta, ¿qué es? ¿Ego extremo? Qué sé yo, no sé. No sé, ya. Estamos, a ver, estamos así, comúnmente van saliendo cosas que antes uno no hacía, en los peinados pasa lo mismo, el peinado de aquella época no es el mismo de ahora, la manera de vestir de antes no es lo mismo de ahora, ahora se puso de moda socialmente de sacarse fotos frente al espejo y lo van haciendo para mover el músculo, qué sé yo, las chicas también, las chicas también, digamos, antes no mostraban lo que muestran ahora, antes tenían dos puntitos en los pezones y ahora van así nomás, o sea, qué sé yo, todo va como cambiando. Como siempre digo, me parece que está interesante esto de generar más preguntas que respuestas porque la idea es poder ir encontrándolas. Ariel Iva, lo tenemos a Cachito en exteriores que también quiere hacer su aporte. A ver, Cachito, buen día, Cachito. Buen día, hermoso día, la verdad, a pesar de la llovizna, ¿no? Y el informe que tiene que ver con aquellos que están escuchando en la provincia y mirando, por supuesto, Chaco TV, de la actividad de los bancos, me piden las autoridades del nuevo banco del Chaco, por favor, respetar el horario de la medida de fuerza. Hasta las 9 y 30 se permite el ingreso en las distintas entidades bancarias, 9 y 30, y de ahí lo que ingresaron o tuvieron la suerte de estar dentro del banco, a ellos se le atiende. No es como se dice que se corta la actividad, 9 y 30 se paraliza todo, no, los que están adentro son atendidos. Eso hoy, como lo decían más temprano, Alfredo Normiela, por supuesto, mañana, actividad normal, lo que no se sabe es el viernes la medida de fuerza. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Hasta ahí estamos. Aparte hay que agregar, porque recién me decía mi amiga María Penzi, hay muchas mujeres que se van a sumar a la marcha, a la movilización de minutos más acá en Plaza 25 de Mayo, así que da la casualidad que justamente en el marco de esta medida de fuerza las mujeres bancarias también van a estar sumadas a la marcha. Darío, Ariel, ¿me permiten una sola cosita? Sí. Hablaron de marcha un ratito. A ver, yo voy a ingresar a un lugar a ver, están practicando la banda de la policía, estoy con el director de la orquesta Moisés, ¿cómo te va? Para Radio Provincia y Chaco Televisión en directo, ¿están haciendo, ensayando? Sí, estamos haciendo nuestro trabajo todas las mañanas, ensayar marchas, línea nacional, temas populares también si nos da el tiempo y bueno, ahora vamos a seguir con un repertorio de marchas que estamos haciendo, repasando lo que continuamente estamos haciendo tanto acá en nuestro lugar de trabajo como en las distintas instituciones o lugares donde solicitan servicios de banda Moisés, ¿sabe tu nombre completo y cargo? Por favor, entranlo. Sí, mi jerarquía es Ulicel Mayor, mi nombre es Elía, Juan Moisés. Juan, yo te pido algo para Chaco Televisión y por supuesto para toda la provincia litoral norte argentina, algo un popular, yo cierro con esa nota, para Radio Provincia y para Chaco Televisión Nacional, algo popular, a ver qué está. ¿Puedo hacer un chamamé? Un chamamé, métale el chamamé, a ver, a ver, a ver si entran. Escuché que dijeron vamos a Tirol, no sé si nos vamos todos a Tirol o qué, cómo se dice un barco. Puerto Tirol. Puerto Tirol, ah, yo pensé que... Nuestro Chacoé. Vale. ¿Felicito de nuestra escuela? Exacto, la hora de... ¿Vamos? Vamos. Muy bien, muy bien ahí con la marchita de nuestro amigo Cachito que anda por la calle, ¿no, muchachos? Así que... Claro, así en su labor. Impecable, impecable, con música en vivo y todo. El himno de Puerto Tirol. Cerramos así entonces. Cerramos así con un show y por supuesto... Nos encontramos. Vamos a estar, seguramente se dé oportunidad de hacer algún duplex vinculado a todo lo que va a ser esta movida de la mañana de hoy que tiene varias partes. Arranca ahora a las 9, sigue a la siesta y va a haber charlas, talleres, bueno, todo lo que tiene que ver, encuentros vinculados a esta temática que va a movilizar, te digo que va a movilizar a todo el país. Sí. Tenemos cámaras ya ahí abajo con Eliana Almedo que está por cubrir el paso de la marcha aquí abajo, así que bueno, dentro de un rato volvamos con ustedes también, seguramente. Dale. Gracias. Chau, chau, chicos. Abraxe. Feliz desayuno. Ahí está, ya les llegó el desayuno a los pibes. Vamos a presentarnos nosotros, con todo el equipo. Este es un buen día. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!